Darme tu amor para toda la vida Pero muy tarde me he dado cuenta Que me engañabas, que me hablabas mentiras Dejaste que me di y me enamoraras Me acostumbraras solamente a tu cariño Y ahora estoy pagando mi condena Tú no debiste estar conmigo Siento aquena No ves cuánto me duele tu traición Yo te soñaba con una verdad de solo mía Con tu robo me lastimaste el corazón Si lo engañaste a mí A mí lo mismo me haría Ay, qué lástima me da Aún corrió por mis penas La llamada pasión que me dejaste Pero tú eres ajena Ay, qué lástima me da Aún corrió por mis penas La llamada pasión que me dejaste Pero tú eres ajena Pero viste el corazón Jugaste con mi amor Ajena Tú eres ajena Tú eres ajena Ajena Sigue siendo ajena Ajena Tú eres ajena Ajena Sigue siendo ajena Ajena Eres 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 ajena Vamos armando Vamos armando Echale Sí señor ¡Ey! ¡Dios! ¡Oh!